Este pedo no acaba, disparen las balas, saquen machetes fuertes Ruanan por todas las calles, haciendo desmadres todos mis carnales ausentes Es un pensamiento locado, un poco panillado, le sigo de frente Movido en la pinche tirada, nunca de bajada, este juego es de suerte Suelen carjeta para asustarnos, que esta loquera ya va a levantarnos Bien parqueado en la esquina, aventando la aleta, pa' cuando le caigan los arros Miras al frente, trucha y valiente, ganes el loco el querer de la gente Que si un dato sales tuco, pinches, mamadas en corto, te toman los dientes Así es el juego, loco del quiero, siempre expresando la vida que llevo Si ese es el cuento de un bicho alocado, que voy de Fortnite, espero de callejero San Pedro, loco, mafia, al tiro en las calles esquivando balas Los barrios, clic a raza, tirando los dados, tumbando chabalas San Pedro, loco, mafia, lucha con mi gente que dejan calacas Tu barrio, clic a raza, saco mi filero, agujero en tu panza No he muerto, he vuelto, sigo en el juego, fui el pandillero Sigo en el pueblo, tirando veneno, enfermo, pensamiento pa' todos los herros, haters Chica, tu madre, vas a acabar, es lo que dijiste, pinche animal ¿Qué crees? ¿Qué? Pues que no ves, que sigo rifándome, trucha en el game De Monterrey, trics, hay de ley, con toda la banda, que onda güey It's everyday, cabrón, my name, fuckin' bitches, every way Truena la bala y me escorren, piden a gritos que los socorren Rezan sus jefas que no los borren, de esta vida ya no disponen Por habladores el vil, le llegan la verga, no hay puto que nos detenga Es la neta, vida en el barrio, puro malandro, rivalro y de a diario Mi vecindario San Pedro, loco mafia Dando las gracias por indicarme, por escucharme, por levantarme Sigo en la línea, tumbando rivales, son mis carnales, es lo que sale San Pedro, loco mafia Tiro las calles, esquivando balas Lo barrio, clica raza Tirando los dados, tumbando chamalas San Pedro, loco mafia Lucha con mi gente, que dejan calacas Tu barrio, clica raza Saco mi filero, agujero tu panza Estoy en una pique película, vivo la vida local Y cuadrícula, guachas de desmadre en el barrio No acaba la vela, no apaga la leva cagada Con pensamiento de mente, los chores tumbados Los raibos lavados, la gola hasta abajo Y para partir de su madre a los votos A mi no me cuesta trabajo Sigo jugando, sigo ganando, sigo en este rollo Que va comenzando, un chingo de paquete Me andan hablando, y a todos los putos Los voy acabando, en este lado se pega La verga, y ya a mis soldados Le estoy pa' la guerra Tenemos machetes y cuentes, objetes Nos gusta tumbar a los tiques, chapetes Y aquí tu velorio, si fondo te metes Me pongo los guantes, salgo pa' la calle Me llevo mi fierro, si un calen me sale En los barrios la ganga, los más criminales Aviento los dados y ven en las calles Conmigo no pueden, fucky chavales San Pedro, loco mafia Al tiro en las calles, esquivando balas En los barrios, clica raza Tirando los dados, tumbando chavales San Pedro, loco mafia Lucha con mi gente, que dejan calacas En los barrios, clica raza Saco mi filero, mujer o tu panza Saco mi filero, mujer o tu panza